Canto con la voz potente, la voz más fuerte La voz de la experiencia me pone a mirar al frente El llanto por dolor del corazón no tiene precio Si quieres ser amado mejor ama en el silencio Chica de pupilas dilatadas no eres para mi Ya estás acabada y ni pa'l sexo me puedes servir Busco diversión, botellas de licor Y una niña linda que me entregue su amor Pues la vida no es sencilla y para nadie lo es Subidas y bajadas se vienen a la vez Mi corazón hecho cenizas, el alcohol es mi remedio Voy tratando de conquistar mujer que se me pare en medio Intento sostener, no hay nada que perder Tantos sitios, tantas cosas, gente por conocer ¿Quién es quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la mujer de al lado? Seguro quiero conocerla y pasar un rato Copas, vasos, cajas de licor son las botellas Y al mejor psicólogo me hace olvidar de ellas La vida no es un fuego, estate atento 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 Toc, toc, corazón que late Ese tierno amor tan dulce como el chocolate Ese dulce amor que algún día tú rechazaste Hoy vienes por él pero ya es demasiado tarde Sentimiento puro como el llanto de un poeta Te eleva los cielos como el viento a las cometas Oh niña divina, puedo invitarte un helado Lo siento, no eres feo, pero sí raperos y chao Wow, me voy pa' otro lado Un sitio bien tranquilo donde pueda estar calmado Que nadie me moleste y tenga tensión Que vea rap del bueno en televisión Y no, rendirme ante las trampas del deseo Tal vez es un engaño, es delicioso lo que veo La vida no es un fuego, estate atento Salto, bailo, tomo, canto Tanto, tonto, criticando Yo vivo tranquilo porque sé que tengo estilo Anda, crea el tuyo y no te copies que este es mío Algunas lo notaron, les gustó y eso es bueno Algunos lo notaron y me odiaron por pendejos Aléjense y manténgase en la raya Me voy con mi mujer y un par de polas pa' la playa A tomar y divertirme sin cohibirme Sentirme que puedo sentirle y no arrepentirme Escuchando Melody, jazz, un funky beat Sin tener que oír un deje dormir No quiero aguantar más reclamos de las madres Sus hijas llegan tarde y dicen que yo soy el culpable Yo vengo y respondo por los actos de mí mismo Planteo mi ecuación, ironía más cinismo La vida no es un juego, estate atento La vida no es un juego, estate atento